Bienvenidos al vídeo de presentación de la asignatura del lenguaje, la publicidad y la empresa del primer curso de la titulación de publicidad y relaciones públicas semipresencial. Mi nombre es Raquel Pinilla Gómez, pertenezco al área de lengua española y voy a ser vuestra profesora. Esta asignatura es del tipo de formación básica de seis créditos ECTS y se imparte durante el primer semestre del primer curso académico. La asignatura del lenguaje en la publicidad y la empresa resulta fundamental para adquirir una adecuada competencia lingüística en el desempeño de la actividad profesional del comunicador. Conocer y dominar el idioma es un requisito imprescindible para cualquier profesional y mucho más en el ámbito de los estudios de comunicación. El objetivo principal es conseguir que vosotros, futuros comunicadores, hagáis un uso correcto y adecuado, consciente y reflexivo de la que será vuestra principal herramienta de trabajo, la lengua española, y al mismo tiempo adquiráis los conocimientos necesarios para solucionar las dudas lingüísticas que se os puedan plantear en relación con la norma académica y con su uso en diferentes y variadas situaciones comunicativas en el ámbito de la publicidad. Muchos os plantearéis probablemente si la asignatura es como la que habéis venido cursando en etapas anteriores, en secundaria y en bachillerato, si vais a seguir haciendo análisis morfológico y sintáctico. Pues bien, la respuesta es no. Esos conocimientos que habéis adquirido previamente son la base del conocimiento descriptivo de la lengua y sin duda van a resultar muy importantes en vuestro trabajo, pero nosotros nos vamos a centrar en la dimensión práctica mediante el análisis de un concepto que quizás no hayáis escuchado hasta ahora, el de competencia comunicativa. ¿Os habéis planteado alguna vez si sois comunicadores competentes? En este curso analizaremos en qué consiste ser competente desde un punto de vista comunicativo y su importancia en el mundo de la publicidad. Abordaremos a continuación las tres cuestiones fundamentales que os darán un conocimiento general del planteamiento de la asignatura. ¿Qué vamos a aprender? ¿Cómo vamos a aprender? ¿Y cómo se evalúa el aprendizaje? ¿Qué vamos a aprender? Convencidos de la necesidad de desarrollar en su integridad la competencia comunicativa de los profesionales de la comunicación a través de su principal herramienta de trabajo, que es la lengua, los contenidos de la asignatura parten y giran en torno a este concepto. En el tema 1 presentaremos la relación entre lenguaje y comunicación, que nos llevará hasta la competencia comunicativa, la cual analizaremos detalladamente en los temas siguientes. En el tema 2 veremos los elementos de la competencia gramatical, especialmente morfosintácticos y semánticos. En el tema 3 nos centraremos en la competencia sociolingüística, en concreto las variedades de la lengua y su presencia en la publicidad. En el tema 4 profundizaremos en la competencia pragmática y lo que suponen las intenciones comunicativas en la transmisión e interpretación del mensaje publicitario. Por último, en el tema 5 se presentará la competencia textual o retórica y analizaremos algunas consideraciones de las propiedades de los textos publicitarios. ¿Cómo vamos a aprender? Para aprender y desarrollar los contenidos de la asignatura realizaremos diferentes tipos de actividades formativas, videoclases de orientación y estudio de los temas, realización de prácticas individuales correspondientes a los diferentes temas del programa, participación en los foros de debate propuestos, realización de un trabajo en grupo y asistencia a videotutorías o de manera presencial si se requiere. Para facilitar la recopilación de materiales de estudio y trabajo y vuestro acceso a ellos, el área de lengua española ha publicado un libro de texto que será el que vamos a utilizar en la asignatura, el instrumenta didáctica. En la videoconferencia de presentación ya os daré más datos sobre él. ¿Cómo se evalúa el aprendizaje? El sistema básico de evaluación de la asignatura es la evaluación continua, por lo que el seguimiento constante y la planificación del trabajo son fundamentales para alcanzar los objetivos de aprendizaje. Realizaremos una prueba teórica final de carácter presencial que vale un 40% de la nota, además habrá prácticas individuales y participación en foros de debate que supone un 30% de la nota y haremos también un trabajo en grupo el 30% restante. Espero que la presentación haya sido lo suficientemente clara y concisa y os recuerdo que es fundamental que consultéis la guía de estudio de la asignatura para conocer su planteamiento y desarrollo con profundidad. En cualquier caso, a través de la herramienta de correo de la asignatura en el aula virtual, estoy disponible para intentar resolver las dudas que os puedan surgir. Estimados alumnos, os reitero mi más cordial bienvenida a la asignatura del lenguaje, la publicidad y la empresa. Manteneos activos porque seguimos en contacto. ¡Gracias! ¡Gracias!